Yo estoy preparado para subir en la barca, la barca que me conduce Jesús mi Señor. Le pido a la iglesia que sigan orando por todas las naciones que sean salvas. Saldrá el encuentro, la multitud de ángeles, para recibirme de esta tierra me voy. Saldrá el encuentro, la multitud de ángeles, para recibirme de esta tierra me voy. Le pido a la iglesia que sigan orando por todas las naciones que sean salvas. Me voy a morar a la azul celestial, en las grandes mansiones del Rey mi Señor. Le pido a la iglesia que sigan orando por todas las naciones que sean salvas. Mi alma lloraba sin tener salvación, mas la iglesia oraba me voy con Jesús. Mi alma lloraba sin tener salvación, mas la iglesia oraba me voy con Jesús. Le pido a la iglesia que sigan orando por todas las naciones que sean salvas.